Hoy, en El Explicador, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela que la vid moderna se pudo desarrollar rápidamente como consecuencia de la desaparición de los dinosaurios. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el mecanismo de Anticitera es un dispositivo mecánico de casi 2.000 años de edad que fue descubierto a principios del siglo XX. Poco a poco ha sido posible revelar su función, pero aún existen algunos aspectos misteriosos de este aparato. Uno de ellos ha sido revelado usando las mismas técnicas estadísticas empleadas para el estudio de las ondas gravitatorias. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias. Gracias.